La Fuerza del Sur es presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos La Fuerza del Sur es presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos La Fuerza del Sur es presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos La Fuerza del Sur es presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos La gente ya es alborosa y así se invitan al Yerocú La gente ya es alborosa y así se invitan al Yerocú Que todos bailen mi polca Que todos canten también Bienvenidos a La Fuerza del Sur, arrancamos una nueva semana Ya ya vamos a enero, ya vamos con buena música, arrancamos una nueva entrega de La Fuerza Hoy estamos 30, mañana es el 31, el miércoles el 32 y el viernes arranca febrero Niña, 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 niña Ven a bailar tú también Penúltimo día del mes de enero del año 2023 Y pucú enero, la verdad que sí ¿Cómo están todos? Arrancamos aquí con este Así se presenta justamente la mañana La mitad vemos así nubladito Y la mitad soleado Parecialmente nublado lo que tenemos a estas horas de la mañana Aquí en el sur del territorio nacional Aquí desde la ciudad de Encarnación Un fin de semana con mucho movimiento Estamos, vamos a ir compartiendo después un recuento de lo que fue el fin de semana Nuestra compañera Chinchu que ya ingresa también en la lista de selectos Las selectas estrellas de la televisión nacional con los contactos el fin de semana Irreconocible ella con sus lentes El fin de semana por la playa, sector... Sector beach En serio, me gustó mucho lo del polo Algo muy novedoso que se incorpora Y que vamos a tener también los materiales para compartir con nuestra teleaudiencia También lo que fue la movida de playa Lo que fue el ensayo general con una muy promovida participación de la ciudadanía Que fue a disfrutar ya de la previa De lo que se viene para este fin de semana Estamos arrancando un fin de semana muy, pero muy interesante Mucho movimiento de vuelta Lo que fue la playa de Encarnación Con las visitas de todos los puntos del territorio nacional Y también otras informaciones que vamos a ir compartiendo en esta entrega de hoy De la Fuerza del Sur Ya habilitamos nuestro mensajero para que nos puedan escribir y acompañar esta linda mañana Agradeciendo por supuesto a todos los que ya nos siguen y están con nosotros ahí Desde sus respectivas casas Vamos a ver qué nos dice el pronóstico para esta jornada Vamos a ver también la temperatura De cómo se va a estar presentando el día de hoy Lo que se viene para la semana Actualmente tenemos una temperatura de 25 grados La humedad del 63% Vientos del sur a 10 kilómetros por hora La presión 1000.1 octopascales Y la visibilidad 15 kilómetros El extendido indica que mañana martes tendremos parcialmente nublado Con 34 de máximo, una mínima de 23 Para el miércoles parcialmente nublado Con 37 de máximo, una mínima de 24 grados Para el jueves inestable Con 34 de máximo, una mínima de 23 grados Para el viernes inestable Con 33 de máximo, una mínima de 23 Para el sábado, inestable con 32 de máximo, una mínima de 21 grados Buena música paraguay, ya puro y por aquí ¿Quién canta este tema, Alberto? Jazmín del Paraguay Jazmín del Paraguay Que viene hoy haciendo una fusión Dentro de lo que es la música internacional O estirando a otro estilo Y a lo que es también siempre lo suyo Que es la esencia, la que es De la mayor identidad que tiene como folclorista ¿Qué nos dice el pronóstico? Hoy lunes, mañana martes 31 Ya último día de este mes de enero Hay probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas En gran parte del territorio nacional Debido a un contenido de humedad del aire Y una elevada inestabilidad atmosférica Podrían darse lluvias intensas Y otros fenómenos de tiempo severo Los cuales se detallan también En los boletines que se están emitiendo Permanentemente Zonas con mayor probabilidad de ser afectadas Serán actualizadas permanentemente Por los cambios que se viene dando Temperaturas máximas que oscilarían Entre 25 a 33 grados Tanto para la región oriental y occidental Y en el transcurso del miércoles Probabilidad de lluvias y tormentas Que iría disminuyendo inicialmente en el oeste Y más tarde en el este del país Con ello se espera Una disminución de cobertura nubosa Y un aumento de temperatura En la segunda mitad de la semana La temperatura se mantendría alta A pesar de que se darían más lluvias Es lo que nos indica El extendido en cuanto a la jornada Hoy, mañana y pasado mañana Respectivamente para la región occidental Y la región oriental Se está dando, sí Ayer me ocupo ver justamente Esta manifestación en algunos puntos Después les cuento de qué se trata Porque estamos con la cotización del dólar En 7.300 En la compra, en la venta 7.360 El real en la compra 1.385 En la venta 1.440 El peso argentino en la compra 19 En la venta 20 El euro cotiza en la compra 7.590 Y en la venta 7.950 Bueno, les decía sobre el fenómeno Que se está presentando Anuncian lluvia en algunos sectores Otros no Ayer hice un recorrido de aproximadamente No era de la tarde-noche De 35 o 40 kilómetros sobre Ruta 8 Y había lugares donde uno Más o menos 5 o 10 minutos Con una lluvia intensa Y de repente Un... No sé Unos 4 o 5 kilómetros Así de vuelta Se quito Después lluvia otra Verás Estaban dando lluvias intermitentes En algunos puntos Del departamento de Cazapay Y pudimos notar también Que por la forma en que está De mojada la tierra También en algunos puntos Aquí del departamento De Itapúa Vamos Antes de ir a los avances Voy agradeciendo A la gente de Sozomol Que nos acompaña siempre también Con lindas prendas Espectaculares Para cada temporada del año Sozomol Sobre la avenida San Roque González De Santa Cruz Pueden contactar A este número 0972 111 555 Así que A la gente de Sozomol Vaya nuestro saludo Y acompañamiento también Gracias Aquí en el programa Vendemos y anunciamos un poco Lo que tenemos En cuanto al avance Destino verano 2023 Se viene para hoy Desde las 20 horas En el sector Siempre y cuando las condiciones Se dan En el sector De la playa San José De la ciudad de Encarnación Destino verano De 20 a 21 horas A través de la señal De Sur TV Y por supuesto A través también De C9N Para todo el territorio Nacional Vamos a Compartir también Una parte De lo que fue El último programa Ahí justamente Se está haciendo La previa De lo que iría a ser Ya también El viernes Con el ensayo general Y por supuesto Hoy arranca también Con un recuento De lo que fue Principalmente El fin de semana La competencia Muchos juegos Premios Para todos los presentes Vamos a estar Hablando también Sobre lo que se viene El recuento Del primer grito Del carnaval Encarnaceno Que se vivió Con muchísima Concurrencia Que lindo Es volver a verle A la gente Ahí Con la samba Con el baile Con la adrenalina Con la característica De este centro cívico Que lució Imponente Y con esta Concurrencia Espectacular Para el ensayo general Ya hoy Coye un malabaño De nieve Y todas esas cosas Que tanto gusta A la gente Y que es Parte característico Del evento Más grande Del país La fiesta Más grande Del país Y este fin de semana Se va a estar Desarrollando esto El primer grito De carnaval Con mucho bullicio Y alegría Del público Se llevó a cabo Este ensayo De los carnavales Encarnacenos Que vuelve con todo Después de tres años Lastimosamente Hablamos de la pandemia Que nos ha alejado Un poco De esta tan importante Actividad Y se están ajustando Los detalles Para revivir Este gran espectáculo El homenaje Este año Al arquitecto Jorge Rizuc El querido arquitecto El querido recordado Jorge Rizuc El bravo Que siempre le da A todos los grandes Eventos culturales A lo que es el carnaval Y demás Que realmente También se siente Su ausencia Que lastimosamente Nos ha dejado No hace mucho Y en honor En memoria Y reconocimiento A su aporte Siempre a la cultura Y principalmente Al carnaval También este año Se hace un homenaje Al arquitecto Jorge Rizuc Vamos a hablar De sol, arena Y playa Este fin de semana Con mucha gente Que de vuelta Se volcaron En las playas De la ciudad De Encarnación Ahí estamos viendo Imágenes Del sector De la playa San José Linda concurrencia De gente De vuelta Disfrutando Un fin de semana Por la ciudad La señora Chinchu Con el compañero Luragy Estuvieron por allá Trabajando Así que Vamos a compartir También Lo que fue Este fin de semana Las playas De Encarnación Son las preferidas De los veraneantes Y por supuesto Se viene dando Esta Muy buena Temporada Para los veraneantes Para los comercios Y para instalar Y desde luego Apuntalar A Encarnación Como el destino Preferido Para la temporada Veranera Vamos a hablar De esto también Que les decía Torneo de Polo En Encarnación El fin de semana Fue Sede de Encarnación De un torneo De Polo Organizado por La Federación Paraguaya De Polo Que se llevó a cabo La copa Exhibición Encarnación Que tuvo como escenario El área verde Frente a la playa De San José Siete fueron los equipos En competencia Y contó con unos Cuarenta caballos De justamente Caballos que son Preparados Para esta Modalidad Deportiva Un atractivo también Que se viene sumando La pista Que es una pista Muy pero muy buena Y que da lugar A las competencias En este caso Un deporte Ecuestre Bueno Obviamente Con participación De estos Conocidos Del Polo Voy a ir hasta a ver Chincho ¿Qué te pareció? ¿Te animás a montar Y pegar la bola? Siete fueron los equipos En competencia 80 caballos Qué lindo Qué lindo Es una buena Algo novedoso Para nosotros Acá Sobre lo Lo que solemos ver Algo de competencia Sobre caballos Es la jineteada Carrera de caballo Sortigeada Y demás cosas Realmente muy lindo Muy lindo Y vamos a compartir También la nota Con los responsables Y que estuvieron Acompañando justamente Esta muy linda actividad Aquí en la Ciudad de Encarnación Este fin de semana Y al compás Del tranco De mi alazán Te vea pura Sosnido Latrada Y milagrosa Tu paso Te causa Subir Hoy me necesitas El aroma Dice esta linda canción El alazán Se llama El Ahí ¿Cuál es el alazán Ahí? ¿Eh? No Por el alazán A ver Casi alazán Este no es alazán Este si es alazán El alazán Es medio rojizo El pelirrojo Es el alazán Hoy me te vienes a echar Con alazán Pero viste que Más oscurito Se da por ejemplo El zaino Te dice ¿Verdad? El zaino El Este ¿Eh? Ahí Creo que sí he visto Un alazán Por ahí Pero es lindo Es lindo Realmente muy lindo Algo muy novedoso Vamos a compartir La nota también Enseguida Cintia quiere Practicar el polo Ya Ella quiere montar Y pegar la bola Claro No, no, no No seas mal pensado Muchachos No, no, no No es eso ¿Eh? Claro Por eso Vos subí Agarrá el palo Montá y Golpeás la bola Seguro que tendrá Su Su nombre técnico ¿Verdad? La bocha Vamos a vender Un poquitito Recomendables Que pasen por Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Que tiene Y continúa Su semana De oferta En televisores Aprovecha Los mejores precios Del país Sin entrega inicial Y con las cuotas Más bajas En todas las marcas Y modelos Tenés por ejemplo El TV LG Smart De 32 Ahora 18 cuotas De 124 mil Guarantías Últimos días Para participar Del sorteo De una increíble Volkswagen Amarok Full equipo Cero kilómetro Que puede ser tuya Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Hoy quiero brindar Y recordar Esos momentos De felicidad Vamos a hablar De la Universidad Católica Estamos Adentrándonos De a poquito Al mes de febrero Donde también Todas las actividades Universitarias Ya están iniciando Últimos días Para la inscripción Con descuento En la convocatoria 2023 Cuida tu futuro Elegí la carrera De la Facultad De Ciencias De la Salud Tenés Enfermería Cuatro años Odontología Cinco años Quinesiología Edificia Tría Cuatro años Y medio Nutrición Cuatro años Y medio Matrícula Con descuentos Hasta el 31 de enero Elegí tu futuro Elegí bien Elegí la católica Inicio de clases De todos los cursos El lunes 20 de febrero Al 0983 808182 Se pueden comunicar Con la Universidad Católica Campus Itapúa Vamos a proponer Una pausa A la vuelta Ya estamos con Más de la Fuerza del Sur Desarrollando Algunas informaciones Que han sido parte Del fin de semana Aquí En el departamento De Itapúa Y en la ciudad En la encarnación Nos vamos Nos vamos a la pausa Ya hablemos A la vuelta Voy a mostrar Mi ¿Esta es camisa O remera chica? Camisa Camisa ¿A mi arma dónde jeba? No Al que te dijo Para que diga Eso le va a cortar Yo quiero agradecer Pero Chinchu Pero filmame Chinchu Porque yo tengo que pasarle A ello la filmación Ahí en la pantalla Para que se vea Que salimos de la tele Vos sabés que El Ya está Me indica que ya está No Es una prenda Que me enviaron De Pedro Juan Caballero Mira lo que es Muy pero muy lindo El detalle Este es un detalle Todo bordado Y Tiene prendas Para damas y caballeros También Por eso se llama La fina Desde Pedro Juan Caballero Tiene toda la tendencia En prendas Camisas Remeras Los que son de este estilo En A Opoi Pero las telas Son realmente Muy suavecitas Es una propuesta Muy linda Así que envío un saludo A la gente de La Fina Que nos acompaña Y que nos van a estar Diendo también A través de este saludo Desde Pedro Juan Caballero Y muchísimas gracias Por estas prendas Que son realmente Muy pero muy lindas Vimos en las redes Nos comunicamos con ellos En si ya nos hicieron llegar Y este detalle Es espectacular Se tiene el bordado Ahí está Súper lindo Súper lindo No es el Porque viste Generalmente están los apliques Este está bordado Está lindo Muy bien Muchas gracias A la gente de La Fina Que nos acompaña Y yo soy fanático Yo tengo muchas camisas De A Opoi Que me regalaron también Y algunos suelen usar En los eventos En los festivales Y demás cosas Pero nosotros somos Reales un poco A usar nuestras Nuestras prendas Nuestras camisas De A Opoi Pero realmente Son muy lindos Bueno agradezco A la gente de La Fina Gracias Ahora si Proponemos una pausa Y ya hablemos enseguida Para seguir compartiendo Más de La Fuerza Supermercado El Canguro Ofertas permanentes En todas las secciones Visítanos Sobre Ruta 14 Y Avenida La Paz Barrio San Miguel Cambiretá ¿Te acordás cuando tomaste Tu primer tereré? Con el kit Mi primer tereré De hierba mate pajarito Niñas y niños Recordarán por siempre Ese gran momento De disfrutar El primer sorbo De tereré El kit cuenta Con diferentes versiones Y viene con un libro Ilustrado De Juan Tereré Una guampa Una bombilla Y dos hierba mate pajarito Suave Puedes adquirirlo Contactando Al whatsapp 0985 932 600 O en www.pajarito.com www.pajarito.com.py Lo bueno se hace en tradición Llegaron las ofertas de verano A Bristol Vení y aprovechá Los mejores precios del país Heladera Midea 300 litros Ahora solo 18 cuotas De 189 mil guaraníes Bristol La mejor casa de electrodomésticos del país Y en Miga Encontrarás todo lo que necesitas Y al mejor precio Te esperamos con la mejor atención Mariscal Estigarría Esquina General Cabañas Y Padre Kreuzer Casimaris Calestiga Rivia Mica Acompañándote En cada paso de la vida Para niñas y niños Prendas exclusivas En todas las calles Además Accesorios para damas Y calzados Unisex Alaska Agro BF Servicios de fumigación De todo tipo Aspersión Nebulización Deserratización Y mucho más Agro BF Estás esperando un momento Estás escribiendo una historia Estás buscando un lugar Un espacio que haga de tu rutina Un lugar divertido Un sitio En donde aprender sea emocionante Estás aquí En donde todo eso existe En donde vas a encontrar Tu momento Tu historia Tu lugar Universidad Autónoma de Encarnación Campus Central en Encarnación CE Jovenau Y Ciudad del Este 50% de descuento en la matrícula Hasta el 31 de enero Sanatorio La Trinidad Consultorios en las distintas especialidades Laboratorio de análisis clínicos Ecografía Farmacia Urgencias 24 horas Sanatorio La Trinidad Calidez Ciencia y Experiencia Supermercado El Canguro Ofertas permanentes En todas las secciones Visítanos sobre Ruta 14 Y Avenida La Paz Barrio San Miguel Cambiretá Abusador me vaya y me responsable de momarán ministerio de la niñez y la adolescencia punto pharma 3 de ese regimiento la mañana mente o llegó a fortina en aguas de campamento la muralla viva y y y y y y y Hacemos en Anahuas de Gloria, Yerovia, Caíte Hay tribura y un regimiento, si es de la muralla, viva, moco, majare Loa, Tamahagüite, Salayete, Pepe, Teico, Emero, Neñanduca, Roque, Yajamua Orera, Irepe, Perestal, De Gloria, Toma, Etamua Orera, Irepe, Paraguay, Ete, Basolado, Ya, Ero, Urunden, Mi Naja, Ibo, Itero, Yalaba, Se, Bando, Loicote, Vein, Genero, Si, Si Comando, Irazabal, Geni, Rebre, Suela, Moco, Ibebo, I, Añambara, Ca Aleón, Saqueño, Yerpe, Pepe, Cuera, Mayor, Caballero, Oredo, Guisa Buena música en la mañana, 9 minutos con 24, estamos en la Fuerza del Sur ya con la compañera Marian Aranda, antes de que empiecen a enviar los mensajes reclamando que nos sale el sol, ya les saludamos, Marian, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, buenos días a toda la teleaudiencia, a los compañeros, muy bien, arrancamos este hermoso día a día lunes 30 de enero y quiero empezar luego enviando un saludo y un besote enorme a mi mamá que está de cumpleaños, muchas felicidades mami, te quiero muchísimo, te amo, gracias de todo corazón por todo lo que haces por nosotros y bueno, yo, gracias a ella y a mi hermana, es que estoy súper tranquila cada vez que salgo a trabajar porque son las personas con las que estás, ha sido todo el día y cómodo, como le miman y le consienten, es impresionante, Ciro, es muy bendecido de tener a una abuela como vos, a su oma que es, Dios mío, son cómplices en todo ahí con la oma, así que muchísimas gracias mami, te amo muchísimo y vamos a estar por ahí compartiendo ya en un rato más. Voy a, no quería nomás dejar pasar sin antes saludarle, pero después voy a pasar algunas fotitos también, así que gracias por todo mami y muchas felicidades, ahora sí, con todo lo que tengo. La abuela Chocha. La abuela Chocha, sí, feliz de la vida con su nieto ella también, ¿eh? Bueno, felicidades a la mamá Huayu que está de cumpleaños y que pase súper bien. Gracias, gracias, te la han dado los saludos. Dirección, ubicación y horario, por favor. Vamos a mandar todo, sin problema, ¿eh? Vamos a estar enviando todo para festejar la vida. Bueno, y también quiero agradecer ya que estamos con todos los saludos y agradecimientos a toda la familia de Adara Beauty Spa, gracias por acompañarme siempre, por todos los tratamientos y felicitaciones también por el nuevo espacio que estuvieron inaugurando la semana pasada. Les cuento que tienen un sector nuevo con carteras, accesorios y muchas novedades, así que pueden visitar el local sobre Antequera entre Villarrica y Tomás Romero Pereira o pueden comunicarse y agendar los turnos al 0985 307149. Muchísimas gracias a la señora Patricia González, a Mailen, su hija guapísima también que está ahí en el local y por supuesto a todo el staff de Adara Beauty Spa. Ahora, mirarle el trabajo del fin de semana, yo tenía el reporte de ella alzando estado las 6 de la mañana en el festival de Ecuador Años. Las 6 de ahí, tenés 2 horas de viaje y las 8 y media, las 9 de la mañana, ella cortando cabello y ya. Ya estaba trabajando otra vez, sí. Impresionante, me dijo que no tuvieron tiempo de descansar pero que trabajaban muchísimo, así que coincidimos por allá, de repente me llegaba un arroba ahí en el Instagram y veo que eran la gente de Adara que estaban por el festival y bueno, a partir, por eso decíamos, nos fijábamos que está la silla, listo, estados y después un ratito ya estaban trabajando. Sí, el sábado justamente fui, pasé por ahí y le vi a ella ahí trabajando a full y le dije, bueno, estaba por casa, pa, no, ya estamos de vuelta ahí. Estaban a full ya trabajando otra vez, así que guapísima también la señora Patricia y toda su familia. Realmente, ahí tuvimos la oportunidad de interactuar a través de las redes pero decíamos, estuvieron en el festival y luego ya temprano por el trabajo. Así que saluda a la gente de Adara y éxitos en este nuevo emprendimiento que inauguraron la semana pasada. Así. Voy a agradecerle a la gente del supermercado, a la familia también que acompaña siempre con buenos precios, excelente atención en sus diferentes locales. Si usted se puede acercar a todos los puntos de venta, vas a encontrar buenos precios, calidad, buenísima atención. Con supermercado La Familia, el que ahorra es el que goza, acompañando también la propuesta de todos los días de La Fuerza del Sur. Bueno, y adentro con esto porque es tu momento, es tu lugar, es tu historia. La Universidad Autónoma de Encarnación te ofrece carreras para que empieces tus estudios universitarios. Te cuento que justamente están abiertas las inscripciones. Tenés que aprovechar porque hasta mañana tenés 50% de descuento en la matrícula. Elegí carreras innovadoras como veterinaria, administración de empresas agropecuarias, farmacia, arquitectura, diseño de modas, diseño gráfico, análisis de sistemas informáticos y mucho más. La mejor infraestructura, laboratorios, equipamientos y plantel docente están en la UNAE. Campus Central en Encarnación, sedes en Jovenau y Ciudad del Este. Podés llamar gratis al asterisco 5454 o comunicarte a través de todas las redes sociales. UNAE. Giganet también nos acompaña revolucionando el ADN del Internet. Está sobre la avenida Caballero de Gina Marijal Estigarribia. Pueden contactar al 0993 27 80 30. Giganet que revoluciona el ADN del Internet. Tiene para vos la promo Internet Hogar Fibra Óptica que incluye la instalación de forma gratuita. Planes desde 120.000 guaraníes. Podés ingresar a giganet.com.py y conocer la sucursal más cercana. Giganet revolucionando el ADN del Internet. Bueno y quiero saber un poco cómo pasaron el fin de semana Cintia y Lura que estuvieron ahí en el Centro Cívico disfrutando del primer grito de carnaval. El arranque del carnaval. El arranque, qué buen arranque realmente. Ya estábamos extrañando todo este show que nos citaron las comparsas. Mucha gente nos decía esta mañana Óscar Bogado, el jefe de prensa, que hablan de unas 2.000 personas que llegaron hasta el Centro Cívico para el ensayo general. Y bueno, superando las expectativas, muchísimas entradas ya están siendo vendidas para la primera noche de carnaval. Y la facilidad que hay es que se puede comprar desde el celular, desde la compu, desde el lugar donde estés. Entonces, podés ingresar a Tiquetea y ahí ya podés comprar tus entradas para el carnaval en Carnaceno. Cintia, ¿con qué comparsa te quedás? El club. Con el club. No, vamos a decir, con el club y ahí quedó, le dejamos de la intriga. Pero qué lindo realmente, un gran espectáculo, qué hermosas las reinas. Una producción impresionante. Vamos a compartir con ustedes imágenes y entrevistas de lo que fue el ensayo general, el primer grito de carnaval. Después de un año de intensas emociones, vuelven al club los sueños e ilusiones de un carnaval. Buenas noches, realmente demasiado contenta por esta experiencia y a full, ahora ya rompiendo el hielo. Comenzando con la primera noche en los ensayos generales y también pensamos dar todo de nosotros en la primera noche en todas las que vienen. Así es inolvidable. Así mismo, inolvidable, un show que se va a sorprender. No, la verdad es que súper emocionada, súper feliz de estrenar, ¿verdad? Otra vez lo que es nuestro zambódromo y más que nada muy contenta y muchísimas gracias a las personas que vinieron hoy a vernos. Ya se nota que la gente extrañaba el carnaval y el brillo que tiene. Sí, así mismo, encarnación, pedía que vuelva ese color, esa alegría, esa emoción que trae el carnaval. No, nadie va a dudar de ello. A ver cómo samba Isabel usa el chelito. Ansiosa y feliz. Bueno, ya se siente el carnaval a pesar de que los ensayos. Estamos en el ensayo, pero ya se siente como el carnaval. Mucha gente que ya vino. Demasiada, esperaba menos, pero le agradezco a todos ya por prenderse y a ustedes también. La gente tiene que venir. También les invitamos, son el día 4, 10, 11 y 18. Prendanse ya y vengan. La verdad que hoy estaba súper tranquila, pero a la hora de pisar este samón en Moyán, se me encendió a flor de piel. Estoy muy emocionada. Bueno, y la alegría que revive todo el pueblo encarnaceno y el país. Sí, así mismo, por suerte estamos acá con todos los encarnacenos apoyándonos. Así que les invitamos a esta gran fiesta del país. Bueno, la invitación entonces para que todos vengan. Por supuesto, esto es un ensayo, así que imagínense cómo van a ser las noches de carnaval. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Ya todas las comparsas preparadas de una cantidad de integrantes que iba a ser de 60, 70, creo que cada una tiene más de 100 integrantes. Se sumaron varias comparsas de Asunción, la comparsa Uganda de la República Oriental del Uruguay, que viene la Academia de Teatro Rosemí, que se suma también en este gran homenaje, este homenaje del 2023 que le hacemos al arquitecto Jorge Rizú. Un gran amante, un gran amante, compañero mío en la junta y compañero en muchas organizaciones de carnaval. Así que creo que va a ser uno de los eventos más recordados de la historia y luego de tres años volver a usar el zambódromo. Así es, que como no ponernos a tono, porque lo que queremos es brillar las cuatro noches que se vienen y entonces ya empezamos desde hoy, que es los ensayos. Bueno, y además de eso se está viendo mucho público que ya está acompañando esta nueva edición. Sí, es una alegría para nosotros ver que la gente quiere venir. Esto es muy tradicional, hacer los ensayos, que es la prueba de música. La gente hace la prueba de pista, las figuras que miden sus tiempos. O sea, para nosotros históricamente los ensayos son muy importantes. Esto es ensayo general, pero le damos la fuerza como si fuera la primera noche de carnaval. Así que estamos felices porque después de dos, tres años, después de una pandemia, estamos de nuevo en otra pista. Bueno, y sobre todo preparando un espectáculo de primerísimo nivel. Sí, es lo que tiene acostumbrado el carnaval en Carnaceno. Las comparsas y las carrozas se preparan para dar lo mejor de cada club. Así que, bienvenido a la competencia. También estamos ya gozando este momento, disfrutando porque estamos pisando otra vez el zambódromo después de mucho tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Es todo alegría. Mi club, que es Radio Parque, está preparando una hermosa carroza que va también a tener bailes dentro de la carroza y fuera de la carroza. Así que va a ser una nueva innovación. Esta cantidad de gente, este público que nos están apoyando, después de que la encarnación iba a dejar de ser la capital del carnaval en Carnaceno, hoy con el respaldo que estamos teniendo, quiere decir que estamos haciendo bien los deberes. Y hoy acá se plasma esto. No puede morir el carnaval en Carnaceno. Se tenía que revivir. Por supuesto, Cintia. Si este le encarnaceno es lo que le hace vibrar. Mire cómo está saltando ahí. Bueno, la venta de las entradas, a través de la red etiquetea, por supuesto que a nivel nacional pueden adquirirla sin ningún inconveniente. Pero en el centro cívico, hace un par de días atrás, ya tenemos abilitada también la venta de entradas. Así que puede venir sin ningún problema de lunes a sábado. Pero obviamente que eso del horario se va a extender de 8 a 18 horas de lunes a viernes. Entonces, el día sábado 4, eso se va a extender hasta las 21 horas, 22. Creemos que vamos a extender lo máximo posible para que la puente pueda acceder a las entradas. Qué buena imagen, qué buena expectativa genera. Hablamos del carnaval en Carnaceno que se hizo esperar, lastimosamente por lo que ya sabemos, por la pandemia, que no pudimos, digamos, dar esa continuidad. Y hoy volver a tener este público que empezó a darle ese ambiente de carnaval. Realmente muy lindo y una muy buena cantidad de gente que fueron a participar de esto, que se hizo en un tiempo, en comparación a las ediciones anteriores, en un tiempo récord, con buenísima participación de gente. Entonces, la alegría con ellos porque se los vio a todas las bailarinas, a todos ahí disfrutando plenamente de esto. Se prepararon, se hicieron el trabajo y el esfuerzo doble para poder llegar y se llega. Realmente se llega con un espectáculo al que estamos acostumbrados. Muchos shows, trajes hermosos, chicas hermosas y, bueno, un público también que acompaña. Como decía Jorge, la gente disfrutó y eso se vio en imágenes también. Y yo creo que quienes estuvieron ahí ya están ansiosos también por que llegue esa primera noche de carnaval. Este sábado 4 de febrero pueden comprar sus entradas a través de Tiquetea. Es muy sencillo. Y, bueno, aprovechar ya también este nuevo sistema de compra de entradas en donde vos podés desde el celular simplemente ingresar, comprar. Y hay entradas desde 20.000 guaraníes para lo que va a ser el día viernes 10 de febrero. Y a partir de 30.000 guaraníes para las jornadas del 4, del 11 y 18 de febrero. Así que la invitación está hecha para ir a disfrutar de la mayor fiesta del país. Se vienen los fines de semana muy intensos aquí en la ciudad para disfrutar de este gran atractivo. Y realmente muy bien. Felicitaciones a la gente del Club de Clubes y todos los que estuvieron ahí poniendo la mano en el fuego y dieron la posta para que esto continúe. Y hoy podemos hablar de la antesala, de una bella realidad para Encarnación y para el pueblo encarnaceno, para la ciudad de Encarnación, para la región y en general. Porque estamos hablando de un evento que no solamente beneficia al que gusta del carnaval, sino a la ciudad completa. Así que celebramos esto porque es un, digamos, algo que se estaba esperando y con mucha expectativa. Y finalmente estamos a puertas de su inicio. Y felicitaciones, éxitos. Y ojalá que realmente sea un arranque con todo para desde este fin de semana disfrutar de los tres fines de semana de cuatro fechas. Así mismo. Nosotros cerramos con este tema. Vamos a recordarles que el mensajero está habilitado. Pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes, compartir con nosotros al 0981889111. Y también estamos en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y canal de YouTube. Tenemos todo para que puedan estar bien informados. Y ahora nos vamos a una pausa cortita. La vuelta ya estamos con invitados de lujo, así que no te desprendas. Edificio Victoria Apart y Suite, a metros de la costanera de la ciudad de Encarnación. Cuenta con departamentos a la venta, con cocina equipada, balcón con parrilla, ambientes con aire acondicionado, financiación propia con entrega y cuotas desde 500 dólares. Edificio Victoria Apart y Suite. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú habilita las inscripciones para el año 2023. Acercate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional. Arapotú. Cuando elegís los mejores ingredientes, sabrosos y nutritivos, y los preparás con amor, lográs una combinación ideal como ProntoDoc. Ahora también preparado para razas pequeñas. ProntoDoc, como hecho en casa. Llegó la mini gran promo del verano, la promo Mini Vibes. Porque en Super 6 Express podés ganarte un increíble Mini Hatch Cooper SE 100% eléctrico. Comprando productos en promoción generás cupones electrónicos. Canjealos en www.super6.com.pi barra mini y ya participás. Está pensando dónde pasearte con tu mini con la promo Mini Vibes. Una promo exclusiva de Super 6 Express. Edificio Victoria Apart y Suite. A metros de la costanera de la ciudad de Encarnación. Cuenta con departamentos a la venta, con cocina equipada, balcón con parrilla, ambientes con aire acondicionado, financiación propia con entrega y cuotas desde 500 dólares. Edificio Victoria Apart y Suite. Del Sur, panadería y confitería. Abre sus puertas para llegar a tu mesa con la más alta calidad. Te esperamos en la Avenida Boquerón, esquina primero de mayo. Barrio Las Carmelitas, Cambuigretá. Prigo Mac, carnes Paraguay. Los mejores cortes de carnes a precio de mayoristas. Vacuno, cerdos, pollos. Con más de 30 variedades de chorizos y embutidos. Especial para el asado del fin de Prigo Mac, carnes Paraguay. Te esperamos en todas nuestras sucursales. Crisol Medical Center. Cuenta con tomógrafo de última generación. Informes en el día sin recargos por urgencia. Precios hospitalarios. Crisol Medical Center. En ruta sexta, kilómetro 16. Capitán Miranda. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú habilita las inscripciones para el año 2023. Acercate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional. Arapotú. Edificio Victoria Apart y Suite. A metros de la costanera de la ciudad de Encarnación. Cuenta con departamentos a la venta, con cocina equipada, balcón con parrilla, ambientes con aire acondicionado, financiación propia con entrega y cuotas desde 500 dólares. Edificio Victoria Apart y Suite. Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando. Que se escuche el sapuca y la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya, donde un apolcano falla. Que la tera no te vaya, que ahora empieza la función. Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando. Que se escuche el sapuca y la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Más caminos por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir. Continuamos con este 4 minutos ya de las 9 de la mañana. Estamos en la Fuerza del Sur. Por así se presenta la ciudad a estas horas de la mañana. Una linda jornada de lunes. El inicio de una nueva semana. Y ya nosotros estamos arrancando. Hace tanto decíamos, comienzan las actividades, las universidades y demás cosas. Ya empieza el año lectivo. A veces cuando hay mando, hay que recordar. Bueno, está con nosotros la licenciada Leila Benítez Lanás. ¿Cómo estás Leila? Bienvenida. Ella es comunicadora, es licenciada en comunicación también, pero también en la faceta de docente. También, exactamente. Buen día Jorge, buen día a todos los televidentes de Sur TV. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de venir a comentar lo que ofrece la Universidad Católica en este año 2023. Y bueno, sí, soy comunicadora, orgullosamente egresada también de esta casa de estudios. Hoy por hoy docente también. Así que es un honor para mí venir y hablar de todas las oportunidades que hoy nos ofrece la Universidad Católica de Itapuja. Leila, cuando de repente estás frente a cámara te dicen, aire, ¿no extrañas un poco de...? Sinceramente vine acá para poder... Rememorar. ...acordarme un poco de lo que es estar frente a las cámaras, de poder conectar con la gente. Claro. Pero no, obviamente que el que tiene la chispita de comunicador siempre extraña algo. Ahí la ve a Cintia que también formó parte del plantel docente de la universidad, conocida comunicadora, vos Jorge también como heresado. Y bueno, siempre el que tiene esa chispa extraña, sí o sí, así que no lo podemos negar. Bueno, pero viene lo tuyo también con lo que hoy hace a la parte de la docencia universitaria y desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas que está ofreciendo justamente varias carreras entre las que se incluye comunicación. Exactamente. Licenciatura en comunicación. Los énfasis en periodismo y marketing un tiempo, ¿hoy en día se continúa con las dos énfasis o no? Así mismo, la carrera en sí es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y en tercer año los estudiantes tienen la posibilidad de elegir el énfasis que hoy por hoy tenemos el que es de periodismo, marketing y también lo que es comunicación institucional. Que sabemos que es muy importante también para todas las empresas, las instituciones y bueno, los chicos tienen la posibilidad de elegir ese énfasis ya en el tercer año. Pero más allá de eso realmente yo tengo que decir que esta carrera es muy global y por sobre todas las cosas te permite trabajar en diferentes ámbitos de la comunicación. Hoy en día el abanico en el mundo comunicacional podríamos decir es bastante amplio por lo que también justamente el asociado a lo que es el marketing, la comunicación institucional que también se requiere mucho hoy es una buenísima oportunidad para los estudiantes. Así es Jorge, hoy lo que es la comunicación digital por ejemplo está muy en boga hablar de los medios digitales y realmente los egresados de la carrera salen preparados como para poder trabajar tanto los medios tradicionales que son los que conocemos, la televisión, la radio y también por supuesto los medios digitales que hoy están en las redes sociales, en la web. Así que yo les puedo asegurar de que salen con los conocimientos para eso y obviamente eso complementado con lo que es la pasantía que también se tiene en la carrera, eso permite que los chicos ya puedan hacer prácticas incluso antes de salir al ámbito laboral. Pero también más allá de eso tengo que destacar que la mayoría de los jóvenes, los más destacados de cada curso por lo general ya terminan la carrera con experiencia laboral en el propio campo sin precisamente ser pasantía, sino que ya salen, ya van pudiendo presentarse a los castings y demás y salen ya con un trabajo incluso antes de terminar la carrera. Con lo vinculado a la parte de comunicación, decías hoy el tema de community manager, la parte del marketing que es muy necesario, es prácticamente hoy una parte esencial de la estructura de las empresas por lo que siempre es muy importante y desde luego todo lo que es también comunicación institucional que ya es una alternativa que se ofrece como una de las, o sea que son tres énfasis en total y ahora. O sea, comunicación periodismo, o sea que licenciatura en comunicación periodismo, marketing y comunicación institucional. Así mismo y hoy estamos teniendo los estudiantes principalmente en periodismo y en marketing. Recordemos por ejemplo que el año pasado se dio el primer encuentro de marketing aquí a nivel encarnación, fue un éxito total con profesionales de aquí de la ciudad, así también de otros puntos del país e incluso del vecino país de Argentina. Y fue todo un éxito ese primer encuentro. Hoy por hoy estamos teniendo egresados en marketing que ya están trabajando también. Así que destacar realmente la formación que reciben los estudiantes de la Universidad Católica que ya salen con todos los conocimientos e incluso ya como mencionaba están trabajando en el ámbito en el que eligieron. Porque esa elección la hacen los chicos si quieren estudiar periodismo, si quieren estudiar marketing. En nuestro caso en periodismo habíamos elegido, hoy por hoy la mayoría está trabajando, por no decir en un 90% está trabajando en el ámbito. También incursionando en otros ámbitos porque como digo esto de la comunicación es muy amplia, no termina. Uno, esto sigue avanzando, uno va para adelante y si uno se va también adaptando a las nuevas tecnologías sin dudas hay muchísimo trabajo para encarnar. El de las carreras en total, cuatro años. Cuatro años exactamente, cuatro años es la duración de la carrera más lo que significa la tesis que eso ya obviamente depende de cada estudiante, el tiempo en el que quiere desarrollarla. Por lo general están trabajando ya desde antes de terminar la carrera y lo culminan aproximadamente en el primer semestre de ese último año. Así que es una experiencia muy linda. Los profesores tengo que destacar realmente el plantel docente que tiene la Universidad Católica es excelente, con años de experiencia, trabajando en el ámbito también que les corresponde. Así que eso es lo que hace también que la Universidad Católica tenga el eslogan de formando a los mejores. 60 años de trayectoria, así que eso lo digo con todo el orgullo también por formar parte de esta universidad, de que hay muy buena educación y eso es lo que siempre destacamos también en la universidad. Llamando a Jinei Bamarva. ¿A quién? Profesor Brizuela. Sí, saludos. No sé si estará viendo, pero si está viendo le saludamos. De alguna manera seguro le harán llegar el saludo al querido profe Brizuela. ¿Cuántas anécdotas con el profe? Ustedes cuando fueron de viaje, cuando se dio la oportunidad, cuando le dejaron el café frío con Dalila. Hola, qué lindo. Un saludo al profe que siempre le encontramos y muy atentamente nos saluda y el respeto para él también y para todo el equipo de docentes. Leila, hablaba la otra vez la profe María Lenda también cuando nos visitó que hay promoción, o sea que dentro de lo que hace a las promociones hasta el 31 de enero, también se está dando la posibilidad para que se postulen a becas o beneficios económicos para lo que son de ciencia de la comunicación. Así mismo, tenemos 10 aportes económicos que hoy por hoy tenemos a través de un convenio con la gobernación de Itapúa. Todos los chicos que estén interesados solamente tienen que presentar los requisitos que pide la misma gobernación, que son mínimos realmente, es estar matriculado ya y presentar otros documentos como fotocopia de cédula y demás. Y con eso pueden participar lo que es este aporte económico, es decir, eso de acuerdo a la carpeta que uno presenta, que los estudiantes presentan, después analizan y las personas que realmente necesitan son las adjudicadas con ese aporte, que les permite, no es una beca, tampoco es una media beca, pero son aportes económicos que les permite poder seguir la carrera. Puede ser desde primer año hasta incluso los últimos años, así que con eso no hay problema. Tenemos estudiantes que se han recibido con este aporte también, son dos aportes anuales los que reciben y eso ellos lo destinan a sus estudios, después tienen que presentar por supuesto todos los papeles en los que han invertido ese monto de dinero. Y también recordar que hasta mañana la universidad está teniendo una promoción de 30% de descuento en las cuotas, así que vengo yo a avisarles también de que aprovechen estos últimos dos días y se inscriban a la carrera de su preferencia. En este caso yo vengo a hablar de Ciencias de la Comunicación, pero por supuesto esta promoción aplica para todas las carreras. Son 15 carreras en total, la Facultad de Filosofía ofrece la carrera de Psicología, Ciencias de la Comunicación, Psicología que ha tenido un crecimiento muy importante también, y la de Deportes, o sea que Tecnicatura en Deportes, Ciencia... Es una licenciatura, en Educación Física, Recreación y Deportes. Ciencia, Deportes y Recreación. Bueno, un saludo a la gente de la Facultad de Filosofía y gracias Leila por acompañarnos hoy. Éxito para este 2023 y ojalá que pronto te volvamos en pantalla, o haciendo radio. ¿Con qué te sentís más cómoda? Siempre la radio es totalmente diferente, así que mi corazoncito siempre con la radio. Bueno, licenciada Leila, veníte con nosotros acompañándonos esta mañana para hablar un poco de la Universidad Anticatólica. Ella es comunicadora también y desde luego recuerda hasta ahora su discurso de mejor egresada en el... ¿Promoción 2017, Picoráe? 2016, promoción 2017. Promoción 2016, discurso de mejor egresada. Porque ya me estás haciendo quedar así, estoy medio aguaraya con lo que estás comentando. No, pero realmente muy lindo porque era un... ¿Tenés todavía tu discurso guardado? Está por ahí en el Facebook, realmente yo no lo grabé, pero lo había transmitido en ese momento en la Universidad Católica como ser parte del acto de graduación y seguramente que estará por la nube. Pero en tu computadora no está, discurso, uno discurso, dos discurso, tres... Ah, el escrito, el escrito sí, tengo impreso incluso, guardado con mucho amor. Resulta que los discursos en las, digamos, en los cúlminos, o sea que lo que hace a los actos de ceremonia, de graduación siempre son muy emotivos y también se considera mucho el mensaje y el legado que quiere dejar. Entonces fue muy lindo aquello con la compañera Leila Benítez y bueno, y de ahí recordamos Nancy que fue nuestra compañera que estuvo por acá también, ahora está en el exterior. Así mismo, somos todos colegas, compañeros de esa misma promoción y bueno, Jorge, hoy acá al frente de este programa tan visto en Itapúa, nuestra colega Nancy está nada más en España, en Alicante, cursando una maestría. Y bueno, Alexis estuvo por Estados Unidos. Volvió, creo que se... vuelve a irse por allá. Ah, eso me tengo que actualizar todavía con Alexis, pero son todos egresados de la universidad, hay que destacar eso realmente. ¿Quién más está? Después está... Cintia, Cintia también, de la primera promoción de la universidad. Vamos a decir qué año. No vamos a decir qué año, pero de las primeras promociones y bueno, son gente que hoy está trabajando en el ámbito de comunicación y sobre todo creo que llevando esa educación que recibieron en la universidad a donde sea que vayan. ¿Cuántos programas que hicieron? Nos celebramos 20 personas. 20 personas. Sí. Sí, un grupo numeroso. Colegas muy conocidas en Carnación formaron parte de esa primera promoción. Muy bien, vamos a proponer una pausa. Gracias, Leila. Gracias a ustedes. Gracias, 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 gracias. Y te vamos a esperar pronto en la radio para escucharte de vuelta. Nos vamos a una pausa, ya continuamos en CIDA con más de La Forza del Sur. En vacaciones sigue la diversión con los personajes de la granja de Zenón Beachy Kids y Canciones del Sur. Cada martes busca tu rompecabezas coleccional. Al finalizar la colección, los seis rompecabezas forman una gran figura. Además, con cada salida, una revista del reino infantil de regalo. Todos los martes, gratis con tu diario. Colecciones WhatsApp para última hora. Crisol Medical Center cuenta con tomógrafo de última generación. Informes en el día sin recargos por urgencia. Precios hospitalarios. Crisol Medical Center en ruta sexta, kilómetro 16, Capitán Miranda. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú habilita las inscripciones para el año 2023. Acercate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional. Arapotú. Río Medical Center incorpora servicio de terapia intensiva. Habilitación de importantes mejoras edilicias y de tecnología. Además, urgencia y laboratorio 24 horas. Clínica médica, internación, cirugía. Contactos al 0975-184-422. Llegó la mini gran promo del verano. La promo Mini Vibes. Porque en Super 6 Express podés ganarte un increíble mini hatch Cooper SES 100% eléctrico. Comprando productos en promoción, generás cupones electrónicos. Canjearlos en www.super6.com.pi barra mini y ya participás. Está pensando dónde pasearte con tu mini con la promo Mini Vibes. Una promo exclusiva de Super 6 Express. Río Medical Center incorpora servicio de terapia intensiva. Habilitación de importantes mejoras edilicias y de tecnología. Además, urgencia y laboratorio 24 horas. Clínica médica, internación, cirugía. Contactos al 0975-184-422. Firme S.A. Servicio de vigilancia y seguridad privada. Confiabilidad, rápida respuesta. Servicio de monitoreo permanente y personal altamente calificado. Una empresa del sur al servicio del país. En la ciudad de Capitán Miranda, en la zona de mayor valorización, se encuentra residencial y comercial aeropuerto. Te ofrecemos lotes de 500 metros cuadrados para desarrollos comerciales y residenciales. Cuenta con luz eléctrica, avenidas empedradas, cerca de importantes desarrollos turísticos y frente al aeropuerto. No lo esperes más. Atlántica de inmuebles, inversión en calidad. El carácter más importante del Paraguay en esta nación. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Hoy tengo el mundo al revés, porque en mi cabeza vos diste vuelta mi razón. Hoy te pienso más que ayer, un mensaje visto soy, no soy nada para vos. Yo sé que tal vez fallé, pero no me pidas hoy, que te olvide porque no. En la noche te busco y no estás, en mi cama te siento al girar. 10 de la mañana en punto. Qué hermosa imagen en vivo de la ciudad de Encarnación. Algunas nubecitas, la lluvia que se está haciendo esperar demasiado ya en estos días. Ojalá que venga una linda lluvia en los próximos días, porque realmente está todo muy seco otra vez, ¿verdad? Justo lo que nos temíamos en esta época. Podés comunicarte con nosotros al mensajero 0981-889-111. Vamos a estar leyendo mensajes y vamos a estar compartiendo este bloque especial para las mujeres. Estamos en compañía de la licenciada Valeria González. Ella es psicóloga, mentora de mujeres. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, la salud emocional de las mujeres. Licenciada, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días a Marian y a todos los televidentes. Un gusto para mí estar aquí en mi antigua casa. Después de unos años, pero feliz, reencontrándome con toda la gente querida. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a hablar de este tema tan importante, ¿verdad? La salud emocional de la mujer. ¿Por qué de la mujer específicamente, verdad? Bueno, la salud emocional y la salud mental es de todos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Pero yo hace 30 años me dedico específicamente a mujeres. Como sabe la mayoría, yo soy mentora de mujeres emprendedoras, ¿verdad? Entonces fusioné la psicología clínica con la mentoría para mujeres. Por eso es tan importante, ¿verdad? Ahora, Marian, siempre digo, después de esta pandemia que nos azotó a todos, ¿verdad? Sobre todo en el área de la salud mental. Y tenemos que rever eso, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer algo para estar bien, para estar felices. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha inseguridad en las mujeres, mucho miedo. Entonces, a veces se preguntan, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está bloqueando? ¿Lo que no nos está dejando avanzar? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no puedo ser lo que quiero ser? Y es ahí donde tenemos que indagar, incursionar para poder paliar, ¿verdad? Esa parte de salud mental y emocional de la mujer. Hablamos de muchos casos de ansiedad, de depresión. ¿Cómo detectamos esos casos, licenciada? Para partir de ahí, ¿verdad? Darnos cuenta de que estamos necesitando de ayuda de profesionales. Bueno, y se realiza un diagnóstico, ¿verdad? Pero existen síntomas. A veces se confunde también un poco la tristeza, ¿verdad? Todos tenemos momentos en que no estamos así felices con la dopamina, oxitocina y todas las inas. No nos levantamos así todos los días, ¿verdad? A veces hay situaciones por las que pasamos tormentas por las que transitamos y nos sentimos tristes, desganadas, no encontramos la motivación, ¿verdad? Pero ya cuando esto se hace constante, esa tristeza, esa angustia que no nos deja avanzar, no nos deja de repente levantarnos de la cama o hacer nuestras actividades, sentimos que queremos llorar todo el tiempo, que, o sea, dejamos de sentir esas ganas de vivir, esa alegría de vivir, ¿verdad? Bueno, ahí es cuando nuestro cuerpo nos está avisando que debemos consultar, que debemos acudir a un profesional para ver que nos diagnostique qué está sucediendo, ¿verdad? En nosotros. Bueno, muy importante también el acompañamiento de la familia, ¿verdad? Porque hablamos, licenciada, de esto, la salud emocional, la salud psicológica, de cuidar eso, porque a veces es como que se deja un poquito de lado y se minimiza muchas veces. Entonces, la familia también es un factor preponderante para detectar estos casos de ansiedad, de depresión o de lo que surja. Por supuesto, sumamente importante, ¿verdad? Y desde cero, la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Tanto como el estrés también, tiene que ser algo interdisciplinario. Así como profesionales también trabajamos en conjunto. Cuando hay ya una depresión, ¿verdad? Un caso de depresión, trabajamos en conjunto. El psiquiatra, que es el que medica, tira un poquito ahí de luz, ¿verdad? Que a veces la gente no entiende bien. Diferenciar, ¿verdad? Diferenciar entre un profesional psiquiatra y un psicólogo. El psiquiatra es el que medica y el psicólogo es el que hace el acompañamiento, ¿verdad? La contención emocional. Entonces, debemos trabajar en conjunto y así mismo con la familia. Esa familia se debe desintoxicar. Debemos estar juntos por un bien común para que la persona pueda salir de eso. Y entonces, armar también una contención familiar. Licenciada, cuando hablamos de mujeres hablamos muchas veces también de lo hormonal. ¿Cómo influye eso en nuestra salud emocional? Porque, famoso, y vamos a tirarnos por la frase que siempre se utiliza, no, ella está luego en sus días, no, ella está luego amaneció mal porque está en sus días. Pero, ¿cómo realmente desde lo científico, desde lo profesional que es su área, sabemos que eso influye o no en la salud emocional de las mujeres? Bueno, a eso que llamamos, están sus días, se refiere, ¿verdad? A la etapa premestrual, ¿verdad? Que sí, causa algunas falencias, no sé si falencias, ¿verdad? Pero estamos diferentes, sentimos todo más intensamente, estamos más sensibles. Es bueno también para que los hombres sepan eso, ¿verdad? Y sepan comprender, sepan acompañar. Sí, podemos estar diferentes, algunas les toca un poco menos, a otras más, ¿verdad? Depende también de la personalidad de cada persona. Pero sí, influye y debemos estar preparadas para eso y para todo, Marian. Yo creo que algo que no se habla mucho, pero que tiene mucha relación con la salud mental, emocional, ¿verdad? De la mujer y del hombre, pero yo me dedico más, mi nicho son las mujeres, entonces voy hacia eso, es la autoestima. La autoestima a veces no se le da la importancia que debería darse. Yo soy experta en autoestima, por eso quiero un poco recalcar y resaltar la importancia de la autoestima ya desde los chiquitos, ¿verdad? Como algunas personas saben, yo tenía una academia, ¿verdad? De imagen. Igual sigo teniendo un programa muy interesante, ¿verdad? Para las mujeres, que es Mujer in Focus 360, que abarca integramente, integralmente, ¿verdad? La parte interna y externa, ¿verdad? Así que a la que quiere, ahí está el teléfono, puede también... No es costoso, que quiero así nomás hacer un paréntesis para que todas podamos acceder, ¿verdad? Y la autoestima es muy importante, decía, porque desde chiquitos a veces no nos damos cuenta que las mamás, ¿verdad? Tenemos... No justifico, pero tenemos tantas cosas hoy en día, no es la mamá que se queda, María, ni como antes de pasarle a trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidarnos, tenemos que... Cuidar a los hijos. Cuidar a los hijos, estudiar de repente, muchas actividades, ¿verdad? Entonces llegan los nervios. Creo que la mamá que dice, yo no me ponga nerviosa, yo no le grito de repente a mis hijos, creo que está mintiendo. Porque a todas nos toca esa presión y esos días que no podemos ni con nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente con el más débil, ¿verdad? Se nos saltan las chispas y por ahí decimos algunas cosas que no le damos importancia, pero que tienen suma importancia. Que es, por ejemplo, ay, vos siempre sos así, vos igual que tu papá, no sos luego como tu hermano, vos sos un inútil, no vas a poder. Justamente estaba leyendo estos días de chicos que tenían, personas grandes, ¿verdad? Que tenían problemas porque un profesor o una mamá o un papá le dijo como, no, vos quítate que nos hagas la foto porque estás gordita. Eso, María, esa que vos decís, sí, es una nimiedad, una pavadita. O sea, eso afecta al adulto en sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Que son de pareja, laborales. Entonces, ahí está, en cuidar la autoestima. Y también acudir a un profesional, ¿verdad? Las mujeres acuden mucho a consultorio para tratar ese cuí que no saben por qué no están avanzando, por qué se están bloqueando, por qué no logran sus objetivos, sus sueños. Entonces, vamos un poquito más atrás, como ya la psicología, ¿verdad? Sabemos que vamos indagando, vamos más atrás a ver dónde están. Y generalmente, no digo siempre, pero generalmente se relaciona con un problema o una vivencia de autoestima. Por eso es muy importante. Y cómo todo va relacionado, licenciada, ¿verdad? Porque hablamos de ir más atrás, de ir a esa infancia quizás, y ver qué fue lo que generó esa falta de autoestima. Pero eso se puede trabajar, es posible ir mejorando. ¿Y con algunos ejercicios o con qué, verdad? Por supuesto, por supuesto, María. Creo que ahí está el secreto, ¿verdad? En identificar, porque a veces en consultorio, o con los test proyectivos, o con la consulta, la entrevista, nosotros vamos viendo, ¿verdad? Dónde está ese problema. Y a veces la persona ni siquiera se le pasó por la cabeza. Eso no recordaba. Recién en la quinta sesión, en la sexta sesión, dice, me acuerdo que, o sea, nosotros, ¿verdad? Como humanos, generalmente bloqueamos aquello, esa memoria selectiva que bloqueamos. Lo que nos hizo mucho daño alguna vez. Entonces, el profesional es el que tiene, ¿verdad? Esa, digamos, facilidad para llegar ahí y ver dónde está ese nudo que va a hacer que la tratar, ¿verdad? Que tratemos y que la persona pueda avanzar y pueda solucionar ese tema. Que a lo mejor años vino bloqueándole. Y no era nada, no nos acordaba, no era importante, pero sí, para dentro y para la salud mental y emocional y para todo, para su autoestima, especialmente era muy importante. Hablamos de mujeres sobrecargadas de actividades en estos tiempos, licenciada. Todas. Lo dijiste, ¿verdad? Tenemos que atender desde primeras horas del día a los hijos, al marido, a ver todo para que en la casa esté en condiciones, salir, ir al trabajo, seguir estando pendiente en el teléfono. Y yo creo que todas las que son mujeres y viven así van a entender y saben de lo que hablamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para canalizar todo ese estrés, toda esa vida tan ajetreada que llevamos y no llegar a eso de estar chispeando por el menos indicado, ¿verdad? ¿Cómo canalizamos todo ese estrés? Muy buena tu pregunta, Marian, porque ahí está, ahí está el secreto. Siempre le digo a mis pacientes, ¿verdad? Es el día a día, vivir el día a día, ¿verdad? Cuidar nuestra salud mental, cuidar también nuestra imagen, porque parte de ahí, la que diga que no, o está mintiendo, o está diciendo, ¿verdad? Porque no puede, o porque no puede llegar, o porque no puede solucionar esa parte, porque sí. Es así, y es vivir el día a día y aprender, yo digo que todas debemos ser surfistas, ¿verdad? Surfear esas olas, esos problemas cada día y se puede. ¿Por qué no podemos muchas veces o generalmente? Porque nosotras con esas actividades y también como mujeres que nos entregamos cuando nos enamoramos también, tendemos, tenemos una tendencia a olvidarnos de nosotras mismas, a dejarnos a un lado también con los hijos, ¿verdad? Y en ese sentido debemos ser un poco egoístas y no olvidarnos de nosotras. Existe, por supuesto, que existen terapias para que una pueda salir de eso, ¿verdad? Navegar o surfear en las olas y en las tormentas de la vida y poder hacerlo feliz. Eso es lo importante, el día pasa volando, después de esta pandemia sabemos que mañana podemos no estar. Entonces no podemos dejar para después, cuando mi hijo sea grande, cuando termine mi carrera, cuando tenga plata, no. No, es hoy y ser felices hoy, disminuir ese cortisol, ¿verdad? Que nuestro cuerpo genera, pero está el cortisol, está, yo hablo mucho del cortisol, porque el cortisol está ahí para situaciones extremas, ¿verdad? Para la supervivencia. Sí. Y cuando se eleva el cortisol, ¿verdad? Nosotros no podemos relajarnos, estamos en un constante estado de alerta y eso debería bajar para que nuestras defensas también se fortalezcan. ¿Qué pasa? Cuando nosotras estamos histéricas y con los hijos y como vos decís, ver al marido, llegamos destrozadas a casa, ¿qué pasa? Ese cortisol no baja en ningún momento. Entonces bajan las defensas y ahí es cuando aparecen los trastornos, los problemas, ¿verdad? Las patologías y todo lo demás. Ahí es cuando aparece el estrés, que todas estamos tan intoxicadas de cortisol y de estrés y debemos desintoxicarnos, debemos ser personas vitaminas, como siempre digo, ¿verdad? Que generemos esas endorfinas todos los días, esa alegría, ¿verdad? Y me despido con algo último que te voy a decir, Marian, que siempre digo, no siempre vamos a estar motivadas, entonces debemos ser disciplinadas. Ejercicio, buena alimentación, estar felices el día a día, ese es el secreto. Bueno, qué placer realmente hablar con la licenciada Valeria y yo creo que le vamos a estirar otra vez para que nos siga hablando porque es hablar de la realidad, hablar de lo que nos pasa día a día, las mujeres especialmente y muchas veces no nos sentimos comprendidas y es la verdad, ¿verdad? Así que gracias licenciada por acompañarnos. El número de contacto para quienes quieran consultar con ustedes. El 0995-360672, ese es mi WhatsApp, así que encantadísima, como siempre digo, estar en el proceso ese de cambio que es maravilloso después de la primera consulta o la segunda consulta, ese brillo en el ojito de las mujeres, ¿verdad? Que se sienten bien, se sienten completas, empoderadas. Esa es, ese es el mayor orgullo y pago que se le puede dar a un profesional porque para eso estamos, ¿verdad? Esa es, cada una tiene que tener una misión en la vida y yo creo que es ayudar a las mujeres y encantada a todas, mi teléfono siempre está, ¿verdad? Mi WhatsApp para poder ayudar y colaborar a las mujeres empoderadas. Muchísimas gracias, cerramos este bloque muy interesante con la licenciada Valeria González, ella es psicóloga y mentora de mujeres, así que ahí ya tenés el número de contacto también para consultar o si necesitas de esa palabra que a veces necesitamos las mujeres también. Así que nosotros cerramos este tema, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos, tenemos más invitados, más novedades para compartir con ustedes. Recrea las batallas más épicas enfrentando a los héroes y villanos de Marvel. Sumergite en este fantástico multiverso de legendarios héroes que luchan contra los villanos más emblemáticos. Lanzamiento martes 7 de febrero. Primera entrega Spider-Man más fascículo por solo 55.000 guaraníes. Colecciones UH para última hora. Firme SA, servicio de vigilancia y seguridad privada, confiabilidad, rápida respuesta, servicio de monitoreo permanente y personal altamente calificado, una empresa del sur al servicio del país. Edificio Residencial Valesca, a metros de la costanera de Encarnación, departamentos con cocheras, área de terrazas, quinche y piscinas, un edificio con alta seguridad y tecnología, con financiación propia o vía banco hasta 240 meses. Consultas al 0983 557878. Edificio Residencial Valesca. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú habilita las inscripciones para el año 2023. Acércate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional, Arapotú. Llegó la mini gran promo del verano, la promo Mini Vibes. Porque en Super 6 Express podés ganarte un increíble Mini Hatch Cooper SE 100% eléctrico. Comprando productos en promoción generás cupones electrónicos. Canjealos en www.super6.com.pi barra mini y ya participás. Está pensando dónde pasearte con tu mini con la promo Mini Vibes. Una promo exclusiva de Super 6 Express. En la ciudad de Capitán Miranda, en la zona de mayor valorización, se encuentra Residencial y Comercial Aeropuerto. Te ofrecemos lotes de 500 metros cuadrados para desarrollos comerciales y residenciales. Cuenta con luz eléctrica, avenidas empedradas, cerca de importantes desarrollos turísticos y frente al aeropuerto. No lo esperes más. Atlántica de inmuebles, inversión en calidad. Autoservicio La Sirenita. El mundo de las frutas y verduras. Ventas al por mayor y menor al mejor precio. Estricto control de calidad para llegar a tu hogar de la mejor manera. El verano más importante del Paraguay, la encarnación. Giganet, revolucionando el ADN del Internet. Múdate ahora mismo a Giganet, el único Internet con la velocidad y estabilidad que necesitas. Visítanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarribia. Ciudad del Este, avenida Carlos Antonio López, edificio Damasco. ISPA, Instituto Superior Profesional Avanzado. Tiene abiertas las inscripciones para las carreras de licenciaturas con 4 años de duración. Técnico superior con 2 años de duración. ISPA, tu oportunidad de una rápida y segura inserción laboral. AGGRESIONvoо Música Vengo a cantar estas estrofas, pedirte un sapucay, y me acompañas cantando a mi querido Paraguay. Bella tierra bendita, la tierra del barical, de las mujeres gloriosas y valientes sin igual Vengo a invitarte el cereré, el peyuque de la mitad, que compartan contigo este ritmo para bailar Con la boca y el chamamé, ya se empiezan a sentir, el corazón diga fuerte con latido barají Hacemos juntos nuestra bandera, trubagareto yayay, lo único que vivirá sea el río Paraguay Que suene el acordeo, el arpa y el baracá, pa' ir mi niña en el corazón allá, aún yo ni de paz Vengo a invitarte el cereré, el peyuque de la mitad, que compartan contigo este ritmo para bailar Con la boca y el chamamé, ya se empiezan a sentir, el corazón vibra fuerte con latido barají Buena música en la parte de la media, mañana aquí desde la ciudad de Encarnación Minuto 20, 21 minutos de las 10 de la mañana Estamos con invitados, ya enseguida les vamos a estar hablando sobre algo muy importante Que se está trabajando, hoy muy necesario, no solamente a nivel de Encarnación, sino a nivel país Tema de políticas antidrogas, desde la Municipalidad de Encarnación También lo que están trabajando hoy, ya les vamos a contar detalles Antes quiero recordarles que nos acompaña Atlántica de Inmuebles Donde usted va a encontrar siempre los muy buenos precios, calidad, una excelente atención Y ya toda la infraestructura de un lugar que te ofrece calidad en la valorización de su inversión El nuevo desarrollo Centro Urbano de La Perla, sobre Ruta 1 en el Barrio de Las Delicias Cuenta con todos los servicios básicos para que ya solo debas pensar en tu próximo proyecto Accede hoy a la Gran Preventa, para mayor información contactos al 0982647442 Y en las redes sociales como arrobaatlanticasapy Atlántica de Inmuebles, Sociedad Anónima, Inversión en Calidad También nos acompaña Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Oferta de televisores, aprovechando los mejores precios Sin entrega inicial y con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos Escucha esta oferta, TV WinSmart, Full HD, 43 pulgadas 18 cuotas de solo 179 mil guaraníes Tenés también los últimos días para participar del sorteo de la increíble Volkswagen Amarok Full Equipo Cero Kilómetro, que puede ser tuya Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país También vamos a hablarles de razas pequeñas de Pronto Doc Que es un alimento balanceado especialmente diseñado para los más pequeños de la casa El nuevo Pronto Doc, adultos, razas pequeñas, combina un sabor que les va a encantar Altamente nutritivo con 23% de proteínas y la incorporación de prebióticos y probióticos ¿Qué esperás para darle lo mejor a tu perro? Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota, ahora también para razas pequeñas Vamos a recibir a nuestro invitado de la mañana Vamos a hablar sobre un tema muy importante Asistencia a personas con adicción Está con nosotros Aldo Ponce Charlas sobre, desde luego, desde esta dependencia de políticas antidrogas de la Municipalidad de Encarnación Hablamos de un trabajo, decíamos hoy, muy necesario por el aumento considerable de la venta, del microtráfico Y por ende, el aumento de personas quienes hoy consumen los diferentes tipos de drogas Aldo, muy buenos días para la teleaudiencia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días para Canal 31 Ahí estamos Canal 31, bueno, estamos trabajando desde la Secretaría Municipal de Políticas Antidrogas De la Municipalidad de Encarnación con todo lo que es prevención sobre drogas y adicciones También enfocamos cierto tipo de tratamiento para los que tienen problemas de adicción Estamos dando consejería, asesoramiento, consultoría en nuestra oficina que está en la réplica de la estación del ferrocarril Enfrente de la playa San José, ahí donde está el tren viejo De 7 de la mañana a 5 y media de la tarde Donde atendemos a las personas con problemas de adicción O a sus familias, familiares que muchas veces no quieren venir los que tienen problemas de adicción Pero vienen sus familias a asesorarse Entonces le damos orientaciones como proceder en ciertos casos Estamos a las órdenes para eso ¿Se da un aumento? ¿Es una percepción nuestra? ¿O cómo estamos hoy en día en el tema del consumo de drogas? ¿Diferentes tipos de drogas en el centro, en los barrios? ¿Cómo estamos? Están las drogas legales y están las drogas ilegales Tanto drogas legales e ilegales Hay un aumento bastante llamativo Bueno, también durante la pandemia Después de la pandemia aumentaron lastimosamente estos tipos de flagelos Y nosotros por lo menos estamos viendo Que el microtráfico está fortalecido en ciertos barrios Y eso hace de que aumente también la delincuencia Porque por ahí el adicto cuando comienza a ser adicto No es que ya empieza a ser un microtraficante Sino que con el tiempo y por las cuestiones económicas Para volver a conseguir la droga Entonces también empieza a traficar Entonces vemos que el problema del adicto No es con el sistema judicial Sino más bien con el sistema de salud Lo mismo de las drogas legales Como las bebidas alcohólicas, por ejemplo Que es una adicción muy fuerte El alcohólico dependiente sufre mucho Y bueno, vemos nosotros que la decisión personal Es muy importante para poder dejar O poder entrar en un proceso Decirlo así, de abstinencia, de tratamiento Para poder en un tiempo dejar O estabilizar la adicción en la persona Lastimosamente es una realidad Que se está viviendo acá en la encarnación Muchas familias están sufriendo Principalmente la de escasos recursos ¿Por qué? Porque no tienen una infraestructura económica Para internarle a las personas En un centro de rehabilitación Porque los centros de rehabilitación son caros Necesitamos eso de parte del Estado Que se invierta Y una lucha fuerte a través de la prevención Entonces Eso genera dificultad dentro de la familia ¿Por qué? Porque el adicto empieza a llevar la tele La casa, la licuadora Como una señora en una de las charlas de los barrios Me dijo que se quería duchar Y desapareció la ducha O sea, empiezan a robar las cosas en la casa Después de los vecinos Eso, esa conducta delictiva Después hay denuncias Se van a la justicia Y pueden terminar en el cerezo O lastimosamente muchos de ellos también Terminan muertos Y hablamos de una situación Y mencionaba un poco esto Y vamos haciendo un círculo Que vuelve a este círculo vicioso Del que nunca termina Y es justamente mencionado Lo que O sea, que Está lo que mencionaste hace rato ¿Qué pasa? El muchacho que Porque necesita la droga Empieza a llevar la silla La licuadora El televisor El auto La moto Del padre Y vuelve O encuentra en eso Que es la forma En que él va a tener plata Para conseguir siempre lo que quiere Vamos a que A lo mejor es denunciado Cae en manos de la Policía Nacional Lo detienen Están 4 o 5 horas En la comisaría Vuelve a salir Y ahí ya dice Bueno, a lo mejor Mi mamá me va a denunciar ahora Y voy a empezar a hurtar En la casa del vecino Y hacemos que la problemática Sea ya Aparte de la adicción Empieza a ser un delincuente Exactamente La persona Que no quiere ser La estadística es esta De 100 60 De 100 que buscan ayuda Sí Sea con consulta ambulatoria O en un centro de rehabilitación De 100 Desertan 60 En los primeros 3 meses 60% en los primeros 3 meses Sí De eso De eso 40 que sobran Terminan los 40 El proceso Pero 20 Vuelven a la cara O sea que hablamos De un 20% Que se recupera Aproximadamente Que se estabiliza Que se estabiliza Y que entran En el proceso De una lucha diaria Para decir no a la adicción Estamos hablando De adictos Ya de varios años ¿No? Adictos de poco tiempo Que pueden dejar Voluntariamente Su adicción Si es que quieren Pero ya hablamos De adictos De 4 o 5 años De crack De cocaína Que es bastante fuerte Entonces Te estoy dando De ese tipo De estadísticas Aldo Dentro de lo que es Este crecimiento Que mencionaste Lastimosamente Hablamos de las estadísticas Negativas De crecimiento De personas Que hoy están Cayendo en las drogas ¿Cómo vas notando? ¿Hay aumento De casos De jóvenes Que caen O hay una franja De tareas Siempre Que es la La que caen En las drogas? De todas las edades Todas las edades Porque hablamos De drogas legales E ilegales Pero siempre Yendo a lo ilegal A lo ilegal Bueno Lo ilegal Pre-adolescentes Y adolescentes Inclusive Barrios periféricos Que 11, 12 años Ya empiezan Inclusive Denuncias De 10 años Tenemos informes Y trabajo En conjunto Con la CODENI Defensoría del menor Que también tiene Informes al respecto Inclusive Hubo casos Verdad Que la justicia Está manejando Ya De niñas Embarazadas De 12 años Con problemas De adicción Consumidoras De crack Son realidades Que se viven Aquí en la encarnación Entonces vemos Tiene mucho que ver El entorno Familiar Porque cuando hay un problema Dentro de la casa Cuando hay un problema Dentro de la casa Un problema En el entorno Familiar Problema económico Problema de violencia Familiar Divorcio Separación Abusos Psicológicos Sexuales Todo eso Influye A que el preadolescente El niño El adolescente Empiece Y se vuelque A algún tipo De estupefaciente Dañino El trabajo Que ustedes Realicen Específicamente En que se basa Hoy en día Prevención 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 Y también Ayudamos Las personas Tenemos algunas personas Que están haciendo Tratamiento En nuestra oficina Porque tenemos Personas preparadas O trabajamos En conjunto También con El hospital regional Y psiquiatras Externos Que están como Voluntarios En nuestra oficina Entonces ¿Por qué? Porque cuando la adicción Es bastante profunda Entonces Le tiene que evaluar Un psiquiatra Para la correcta Medicación Entonces Conforme a esa medicación Tiene que pasar Un proceso De abstinencia Como la mayoría Son personas Que no tienen La capacidad De pagar un lugar Para internar A la persona Entonces El lugar de internación ¿Dónde va a ser? La casa La familia Entonces nosotros También trabajamos Con la familia Para fortalecer El carácter De la familia Para darle La contención emocional Para que durante El proceso De abstinencia Tenga la paciencia De poder Contenerle al adicto Que está en su casa ¿Por qué? Porque durante El proceso De abstinencia Entran en crisis Hay un cambio Emocional muy fuerte Las dos de la mañana Quien salía a correr Afuera Desnudo Gritar por la calle ¿Quién va a estar En ese momento? La familia Nos queda de otra Y nosotros Obviamente También le ayudamos En todo lo que El asesoramiento De la contención Pero la familia Es la que tiene Que contener al adicto ¿Pero qué pasa Cuando el adicto No tiene familia? O tiene familia Por una familia Rota O una familia Que también son adictos Que también son adictos Que están teniendo Problemas O problemas judiciales O están dentro De la penitenciaría De la cárcel Entonces Ese tipo de conflicto Ese tipo de realidades Hay varios O bastante En la ciudad En la encarnación En todo el país Pero acá en la encarnación Es una realidad Entonces Por eso Lo que vemos Mucha gente Por la calle Adictos Con aspectos De cirujas Flaquitos Adictos Al crack Vemos varios Por 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 los barrios De encarnación Entonces Necesitamos Urgente Un cambio radical En todo el país Y también Ayudar Para que las familias Sean restauradas La familia tradicional Pueda ser restaurada Para que Para que Las familias Puedan contener A las personas Que están teniendo Ese problema Nosotros trabajamos Mucho también Con las iglesias Las iglesias Nos dan una mano En ese sentido De la contención De las También A muchas A muchas De estas personas Que quieren ser ayudadas ¿Qué pasa? Si no quieren ser ayudadas Es muy difícil Que cambien Lastimosamente Va a terminar En el cerezo Va a terminar Muerto O muerta El que quiera Ser ayudado La fuerza De voluntad Es muy importante Entonces Trae la fuerza De voluntad De la confianza En sí mismo Y de someterse A un tratamiento Puede entrar En un proceso De cambio Pero Si es que No quiere A mí mismo Me preguntan Los padres Ya le llevamos En un centro De rehabilitación No cambió Le llevamos Al psiquiatra Le medicaron Se fueron Con ustedes No quiere cambiar Obligado ¿Qué hacemos? Bueno Si tiene problema Delictivo Denúncienle Y que se vayan A hacer eso O si es que Es menor de edad Bueno En el centro Educativo Camuretá En el reclusorio De menores Y ahí adentro Se le va a poder ayudar No queda de otra Pero Es una decisión Difícil Muchas veces Es una decisión Difícil Pero después Que ya le robó Toda su casa Después que ya le robó A su vecino Después que ya le hincó A un pariente Inclusive Amenaza A sus propios Entran en crisis Amenazan A sus propios padres Entonces Muchas veces Después de ese tipo De situaciones No queda otra Que Que se vayan a hacer Eso es Lo más recomendable Un punto importante Que mencionabas Lo del centro De rehabilitación Para menores Está disponible Recurrir a esa medida Se ampara Ante un pedido Porque si vamos a ir En días Por lo que establece Por lo que establece Hoy La medida judicial Porque famosos Te dicen Hoy Lo que pasa En la realidad Hablamos de personas Que hoy Tu chateca Le atropella A alguien Le mata Y que la propia Una propia Fiscal Solicita Que el tipo Vaya a su casa A chupar tranquilo Y que esté Con los vecinos Mientras la gente Le está velando Al tipo Que falleció Entonces Hablamos también De situaciones Donde hoy Gente Que viene Te garrotea Con un mazo Te lleva a la bicicleta Y te dicen No La bicicleta Es una No Va a gastar el aeroland De bicicleta Andas después No Pero mi bicicleta Cuesta 1500 dólares Si pero el se fue Y vendió por 100 mil Entonces no alcanza 800 mil Va a estar libre De traer al muchacho O sea que estamos Hablando de una De un desfasaje Enorme Que hoy en día Se da como realidad Se tiene una medida En particular Que de repente Ustedes pueden solicitar Por decir Bueno yo quiero Que mi hijo Vaya Para que aprenda Se hace un pedido En el caso Que sean menores Los padres Tienen que hacer La denuncia Y tienen que hablar Con el juez Ah Ellos pueden hablar Y solicitar que vaya Claro Entonces el juez Con el fiscal Y con el juez Entonces ahí El juez ve Si es Compactible Entonces Ordena que se le envíe Al vía judicial Al centro de menores Ya De ahí de Cambonetá O hay otro Que está también Allá en En Bú Algunos Algunos están Con esa medida Que ha pedido el padre Si ha pedido el padre Claro El caso De un chico Que su padre Constructor Y llevó Su pala Asada Todo su instrumento De construcción Se fue y vendió Y justo El papá Tenía un trabajo Que hacer esa semana Y se encontró Sin instrumento De construcción ¿Qué pasó? Se fue y le denunció A su hijo De 16 años Y habló Con el juez Entonces bueno Vía judicial Adentro Tojoto Tojoto Aprende Tojoto Aprende Exactamente Lastimosamente Tenemos que recurrir A esas medidas Pero Pero se le puede ayudar Para adentro Porque hay programas De reinserción social En el Cerezo Hay Y también hay En el centro De menores Adentro Muchas veces Ellos recapacitan Y piden ellos mismos En el Cerezo Ir en el pabellón Cristiano Ir en el pabellón Claro Hay un pabellón Que se llama Pabellón A Alta También Donde se le ayuda A las personas Con problemas de adicción Y problemas delictivos Para que se puedan Reinsertar en la sociedad Incluso algunos Se están reinsertando Trabajando Y estudiando Aprenden una profesión Ahí adentro Claro El que quiere Puede El que quiere puede Iniciado Agradecemos el tiempo Felicitaciones por lo que Están haciendo Realmente por eso Decíamos hoy Muy necesario Y destacar el trabajo Que ustedes vienen realizando Porque es Un Trabajo difícil Pero Los logros Que van haciendo Es un logro No solamente Tuyo Del equipo Sino es un logro Para la ciudadanía Porque reiteramos Es urgente Y necesario Hoy trabajar En ese tipo De políticas Y De la Secretaría Municipal De Políticas Antidrogas ¿Qué día ¿Qué horario Atienden? De lunes a viernes De 7 de la mañana 5 y media de la tarde En la réplica De la estación De ferrocarril En frente De la Playa San José Secretaría Municipal De Políticas Antidrogas De la municipalidad De encarnación ¿El número De teléfono Para contactos? 0994 314 358 0994 314 358 Estamos a las órdenes Para sus consultas Muchísimas gracias Gracias el acompañamiento A esta política Y desde luego Ojalá Que cada vez Sea más exitoso El trabajo Que va a ir realizando Y Que cada vez Tenga menos visitas Que cada vez Tenga menos visitas Imagínate Tener un país De no consumidores Se termina Se termina en largo tráfico Es soñar mucho Pero al menos No es Por lo menos decimos Al menos decimos Proponemos una pausa Y hablemos enseguida Sobre 40 minutos De las 10 de la mañana Ya para la parte final De La Fuerza del Sur Tenemos materiales Para compartir con ustedes Todavía de lo que fue El fin de semana Edificio Victoria Apart y Suite A metros de la costanera De la ciudad de Encarnación Cuenta con departamentos A la venta Con cocina equipada Balcón con parrilla Ambientes con aire Acondicionado Financiación propia Con entrega Y cuotas Desde 500 dólares Edificio Victoria Apart y Suite El Centro de Formación Y Capacitación Laboral Arapotú Habilita las inscripciones Para el año 2023 Acercate a Juan León Mallorquín Esquina Constitución Nacional Arapotú Ispa Instituto Superior Profesional Avanzado Tiene abierta Tiene abierta las inscripciones Para las carreras de licenciaturas Con cuatro años de duración Técnico Superior Con dos años de duración Ispa Tu oportunidad De una rápida Y segura Inserción laboral Jim Coberturas Médicas Te ofrece la protección Para vivir más y mejor Con planes individuales Desde 125.000 guaraníes Además Planes de maternidad Oncológicos Familiares Y empresariales Análisis Internación Urgencias Y muchos Beneficios más Si todo esto Está sucediendo En tu boca Oralzone Te calma Oralzone Alivia las molestias Producidas por llagas Y aftas Gracias a su acción Analgésica Antiinflamatoria Y antibacteriana Oralzone Tu boca Lo pide a gritos Llegó la mini gran promo del verano La promo Mini Vibes Porque en Super 6 Express Podés ganarte Un increíble Mini Hatch Cooper Ese es 100% eléctrico Comprando productos en promoción Generás cupones electrónicos Canjearlos en www.super6.com.pi Barra mini Y ya participás Está pensando Dónde pasearte con tu mini Con la promo Mini Vibes Una promo exclusiva De Super 6 Express En la ciudad de Capitán Miranda En la zona De mayor valorización Se encuentra Residencial y comercial Aeropuerto Te ofrecemos lotes De 500 metros cuadrados Para desarrollos comerciales Y residenciales Cuenta con luz eléctrica Avenidas empedradas Cerca de importantes Desarrollos turísticos Y frente al aeropuerto No lo esperes más A práctica De inmuebles Inversión en calidad Giganet Revolucionando el ADN Del internet Múdate ahora mismo A Giganet El único internet Con la velocidad Y estabilidad Que necesitas Visítanos en la encarnación Sobre la avenida Bernardino Caballero Y Mariscal Estigarrivia Ciudad del Este Avenida Carlos Antonio López Edificio Damasco El verano más importante Del Paraguay En la nación Autoservicio La Sirenita El mundo de las frutas y verduras Ventas al por mayor y menor Al mejor precio Estricto control de calidad Para llegar a tu hogar De la mejor manera De la mejor manera La Sirenita 10 de la mañana, 45 minutos, hermosa mañana aquí en la ciudad de Encarnación. Podés comunicarte con nosotros al 0981-889-111. Y atención porque tengo esta recomendación para todas las personas que están viendo qué carrera van a seguir este año. Les quiero contar que la Universidad Autónoma de Encarnación les ofrece muchísimas carreras. Elegí carreras innovadoras como Veterinaria, Administración de Empresas Agropecuarias, Farmacia, Arquitectura, Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Análisis de Sistemas Informáticos y mucho más. La mejor infraestructura, laboratorios, equipamientos y plantel docente están en la UNAE. Campus Central en Encarnación, sedes en Jovenau y Ciudad del Este. Estudiá realmente diferente, inscribite en la UNAE con un 50% de descuento en la matrícula hasta el 31 de enero. Hasta mañana tenés tiempo, así que llama gratis al asterisco 5454 o comunicate a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a hablar también de las ofertas de Punto Pharma que por supuesto también nos está acompañando con esta opción. Hoy 30, mañana 31. Bueno, ofertas, cuidado capilar hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. En los diferentes puntos, son 500 a nivel nacional, donde usted puede acercarse a Punto Pharma, donde cuidan tu salud, tu belleza y además tu economía. Tenés lunes 30, martes 31 con 50% de descuento en productos seleccionados para líneas capilares. Bueno, Jenny, que van a flores, te cuento que vas a encontrar los obsequios más lindos porque somos el móvil perfecto para transmitir tus emociones. Más de 25 años en el mercado, podés contactar al 0985-200-584 o acercarte hasta General Artigas, casi Avenida Caballero en la ciudad de Encarnación. Seguinos también en nuestras redes sociales y que van a flores, todo lo que se imagine en flores. En Atlántica de Inmuebles vas a encontrar todo lo que estás necesitando, ahora asegurando la valorización de tu inversión en el nuevo desarrollo centro urbano La Perla sobre Ruta 1 en el barrio Las Delicias de Encarnación. Con todos los servicios básicos para que solo debas pensar en tu próximo proyecto, accede a la preventa. Para mayor información, contactos al 0982-647442 y en las redes sociales como Bueno, y ahora vamos a compartir un poco lo que fue el fin de semana en la ciudad de Encarnación. Tanta gente que se llegó de diferentes puntos del país para disfrutar de la playa, para disfrutar del río Paraná y Cintia que le dejó con las ganas a la gente de mostrar ahí el bikini que tenía abajo de su ropa. Bueno, mucha gente también haciendo deportes acuáticos, la banana, el gomón, cuestiones ahí que están ahí en la playa al costadito. Tienes esas opciones también para disfrutar y por supuesto, las bebidas, algunos tomaban caipiriña, otros cervecita, otros con el terereo o con el agua nomás, pero todos disfrutando, en fin. La merienda al churro. Y la merienda al churro. ¿Quién churro? Ah. Yo no, el churro. La merienda al churro. El famoso churro. Al mí que es complicado. No, 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 le vamos a complicar. Maray, hermosa vista desde otro ángulo, desde el río. Vamos a compartir la nota de lo que fue el fin de semana, playas preferidas del verano, Encarnación. La ciudad Encarnación es el lugar preferido para vacacionar y en familia, es lo que estamos observando aquí, muchas familias que deciden venir hasta este lugar para poder vacacionar. Hola señor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Si nos puede comentar con respecto a la playa, ¿qué le parece? Y en realidad es espectacular, lo estamos pasando, vinimos en familia, vinimos con mi señora, mis hijos y en realidad nos estamos alegrando, llegamos el viernes y la estamos pasando súper bien. Bueno, hay mucha seguridad lo que podemos contar también, ¿qué otra cosa observa en la ciudad? Y en realidad aparentemente hay esa tranquilidad que nosotros más hacia el interior ya nos cuesta vivir, compartir, acá sentarnos, vemos la gente que sale todavía afuera a sentarse frente a su vereda y esas cosas por ejemplo hacia allá ya no se ve tanto como anteriormente, lastimosamente. ¿Con los niños también? ¿Con los niños también? Con los niños acá estamos y la estamos pasando súper bien. Sí, así mismo es. ¿Eso no tiene que faltar? No, claro, de hecho todas las comodidades que uno puede traer hasta la playa hay que traer si es que tiene la posibilidad. ¿Se puede descansar, relajar, renovar energía? Sí, se puede, cada uno tiene su propio ambiente y cada uno crea su propio espacio, su alegría, ¿verdad? Bien, bueno, ¿con la familia? Con la familia de hecho, ¿verdad? ¿De dónde está viniendo? De Coronel Oviedo, estamos viniendo. ¿Cómo te llamás? Bruno. Bruno, ¿te gusta la playa Encarnación? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. ¿Ya te bañaste en el agua? Un montón de tiempo. Sí, mucho tiempo. ¿Cuánto días? El cuarto día ya estamos. Hace cuatro días que ya están aquí. ¿Y con quién viniste? Con mi madre y mis hermanas. Ah, qué bueno, ¿están disfrutando a pleno? Sí. Qué genial. Bueno, ¿y dónde está la mami? A ver, si podemos venir, mami, un ratito. Hace cuatro días ya que están aquí en Encarnación con los niños, una ciudad para disfrutar en familia. Es hermoso el lugar, si es por mí no quedamos a vivir ya por acá con nuestros hijos, sí, así es. Seguridad, ¿cómo ven? Y la verdad que sí, es bastante, bastante seguro. Hay policía en cada esquina, está por ejemplo en la prefectura, están los guardias, es espectacular para venir en familia. Toda la banda del Caribe, me gusta tu remera. Sí, claro que sí. Que se imponga el rojo, ¿eh? Sí. Con estampado. Y venimos a pasarlo bien, por sobre todo. ¿Dónde vienen? Yo soy J. Augusto Saldívar. El grupo de amigos. El grupo de, la gran mayoría de ahí está. Sí. Bueno, ¿y el atuendo quién lo eligió? Y no, y tenía ahí lo primero que me puse. Es bien llamativo, me gusta, se impone, ¿verdad? Sí, claro que sí. Me gusta el look, ¿eh? Los anteojos. Gracias, gracias, gracias. Ahí, aquí también, el anteojo es infaltable, ¿eh? Claro, para aplacar un poco el calor. ¿Qué más hay que traer en la playa? Mucha ganas de disfrutar y la vida no puede faltar. ¿Con amigos aquí? Siempre, siempre con amigos. ¿Acompañados o no? No, solo, solo, sí. ¿Por qué deciden estar solos para venir a cantar? Para disfrutar, porque sin ir con pareja es medio complicado el tema. No puede mirar, no puede hacer nada. ¿Y ahora se puede mirar? Claro, claro. ¿Qué tal las chicas? Y hay valores, hay valores, hay valores. Los valores ocultos siempre se encuentran. Me dijeron que hay un cantante, ¿eh? Con ese don aquí en la playa, ¿eh? Y, mamá, pues no puede ser, puede ser. ¿Qué música te gusta cantar? Pide todo un poco, pero los perros bien siempre va llenando, ¿verdad? En serio. ¿Algo que podemos hacer así para regalarle a todos los televidentes del país? Si vos me acompañás, sí. Bueno, pero primero a cantar. Dale. Quiero que sea mi estrella, mi amor, dice así. Vi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada, mi amor, ternura, lluvia y de amor, prisionera, aquí me tienes. ¿Hasta ahí, verdad? ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Bueno, ese... Sí, me encanta. Hay que ponerle, digamos, mucha alegría a la vida. Claro que sí. Y no hay otra para pasarla el mal rato. ¿De dónde viene? Asunción. Bueno, ahora para el día de los enamorados, ya estamos entrando en el mes de febrero. ¿Qué le vas a regalar a tu señora? Y tengo algo, viste que es sorpresa. Esto va a salir después o antes. No, después no importa. Él ya lo está escuchando. Ah, ok. Y la verdad es que tengo preparada una salidita, una cena romántica, ¿verdad? Porque yo soy romántico, no puedo negar, ¿verdad? Entonces, algo lindo, romántico. Y recordándole a todos que sigan creyendo en el amor, ¿verdad? Que cuesta hoy en día. Hay gente que ya no cree, así que creo que tienen que creer en el amor. Es muy lindo. Son lindos sentimientos, lindos momentos y vale la pena. Exactamente. Bueno, ¿y qué le regalarías a Capella, a tu señora? Porque esto seguro que ella va a ver después en televisión. Mi hijo. ¿Qué le vas a cantar? Algo a Capella rápido para ella. ¿Algo rápido? Sí. Y bueno, quizás sí. Amo lo que veo y lo que ocultas. Amo lo que muestras o insinuas. Amo lo que eres o imagino. Te amo en lo ajeno y lo que es mío. Y amo lo que entregas, lo que escondes. Amo tus preguntas, tus respuestas. Yo amo tus dudas y certezas. Te amo en lo simple y lo compleja. Te amo, mi amor. ¿De dónde venís? De Itá estamos viniendo. ¿Y cuál fue la excusa para venir a Encarnación? Y vinimos acá a vacacionar un poco, a despejarnos un poco. Vinimos a ver qué tal acá el ambiente. Ya que es el sector vacacional de Paraguay, ¿verdad? En enero generalmente la gente viene acá. Como te dije, a despejarse un poco, a pasar con los amigos, con la familia. ¿Cómo te llamas? Cintia. ¿Cintia? ¿De dónde estás viniendo? Aguazú. De Aguazú. Así es. ¿Te gusta Encarnación? Es la primera vez que venimos, sí. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. ¿Y hasta ahora qué recorrieron? Y nada, acá no más. ¿Acá? Sí, porque tenemos un bebé chiquitito, entonces preferimos viajar acá cerquita, porque es imposible todavía viajar afuera con el bebé. Y disfrutando, ¿verdad? ¿En familia o con amigos? En familia y con amigos, sí, ambos. Bueno, ¿y van a tomar sol? Un poquitito, sí, estamos un poco pálidos. ¿Cuál es el atuendo que hay que traer en la playa para venir? Hay que venirse bien canchera y cómoda. ¿Con bikini? Claro, hay que clavar la bikini, por supuesto. Hay que mostrar el cuerpito. Por supuesto. El trago preferido, jugo, juguito. Somos mamás, así que juguito nomás. Gracias. ¿Una vueltita, sí? Bueno, qué divertido estuvo ahí en el ambiente, lindo ambiente en la playa de San José y juguito nomás, porque somos mamás. Porque somos mamás, está bien. ¿Vos te das el permitido o te diste el permitido? No, los primeros años sí, era juguito nomás. ¿Juguito nomás? Sí. Pero a mí ya me doy el permitido. La mamá se prestó, Caguazú presente. Sí, Caguazú. Que mucha gente de afuera se fueron a ver el valor que hay en la playa. Sí, los valores. No, los valores. Me gusta. Pero, Cintia, no, 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 no me gustó. Vos no le diste la categoría que yo espero de una nota en los... No, no, y vos tenés que hacerle cantar para la gente. La única forma de que hoy tu nota tenga peso es así. No, no, no. No, yo le tiro la 10 a Cintia. Es espectacular. No, yo le doy un 11. No, muy buena. Encontrar a gente que cante así era gusto. Sí, que se prenda, que se prenda, porque hay veces que la gente no quiere salir en cámaras y se reprendieron todos, así que buenísimo el material, el resumen de lo que fue la playa el fin de semana. Vamos a leer algunos mensajitos, vamos a ver qué dice la gente. Ah, perdón, tenemos ahí una recomendación. Voy con ISPA porque ISPA nos acompaña con licenciatura en enfermería, fisioterapia, quinesiología, obstetricia, radiología y dio imágenes, instrumentación quirúrgica, química y farmacia. Tecnicaturas en laboratorio clínico, radiología, farmacia, masajes terapéuticos, hemodiálisis, Instituto Superior Profesional Avanzado, compromiso con la excelencia académica, inscripciones 2023, consultas en General Cabañas, entre Artías y Juan León Mayorquín, teléfono 2095-78-0982-212-548, Instituto Superior Profesional Avanzado, ISPA. Bueno, ahora sí leemos algunos mensajitos antes de despedirnos. Dicen por ahí, hola, buen día, soy Josué, hoy cumplo seis añitos. Feliz cumple, tus padrinos, te amamos. Mirá qué lindo. Muchas felicidades para Josué. Me gusta la camisa, la camisa de cuadro no pasa de moda. No, nunca pasa de moda. Está lindo, ahí está, felicidades al cumpleañero. ¿Y este? ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? A ver. Buen día, Marian. Saludale a mi ahijado que está de cumple. Ah, Josué. Feliz cumple, Josué González. Mirá qué lindo, churrísimo, Josué. Falchero. Un besote enorme. Muchísimas felicidades para Josué que está cumpliendo añitos el día de hoy. Ahí está, otro mensaje más también. Buenos días, Marian y Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, mirá un poco. Habrá sol el día de hoy. Ahí está. Está linda la mañana. El reclamo, el reclamo, el reclamo. El polo es considerado deporte de élite. En Argentina están los mejores exponentes de esta disciplina y los tres torneos del mundo. Qué resplandor ahí en el estudio. Feliz cumple para tu mamá, Marian. Yaumina. Saludos a la colega licenciada en comunicación social. Yo también lo soy. Recibido en la UNAM, Universidad Nacional de La Matanza, San Justo, Buenos Aires. Mirá un poco. Qué bueno, ¿eh? Muchas gracias. El que siempre pide un solucito. Ahí está. Ahí está. Mi cumpleañera. Subime mal la foto. Mi cumpleañera ahí. Esta foto porque amo esta foto. Me encanta porque ahí salió mamá. Así mirándole con esos ojos llenos de alegría a Ciro. Muchas felicidades, mami. Nuevamente te deseo todo lo mejor. Gracias, gracias por todo lo que nos das. Te amamos, te amamos, te amamos. Y solo pido que Dios siempre te llene de bendiciones y mucha salud por sobre todo. Feliz cumple, mami. Te amo, te amo, te amo, ¿eh? ¿Primer Newton? Primer Newton, sí. Así que te podés imaginar cómo Ciro hace de las suyas ahí. Es muy mi de la foto. Mira vos cómo le miras a sus papás. Ahí ya te podés dar cuenta. Los dos así. No. Viste que gran cosa. Pero ese fue el... Marien es otra de las paraguayas que estuvo en el casamiento de Mar. Sí, claro. Ahí estaban soplando la velita de... Sí. Bueno, vamos cerrando. 11 de la mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy, destino verano a partir de las 20 horas. Les esperamos a las 18 horas Sur Noticias. Chau, chau. Todo el mundo con un lente transparente. La Fuerza del Sur fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos.